Ahora vamos a hablar con otro de los campeones, hablamos del torneo de aficionados, él es Oscar Tuma y bueno, en su faceta de golfista, le tenemos que felicitar por esto, que acá está el voucher, está el premio también que se lleva en esta jornada. ¿Cómo estás? Comentanos acerca de cómo fue, cómo te sentiste. Bueno, súper bien, hoy jugamos bastante bien y bueno, gracias a Dios pudimos ganar y ya nos estamos alistando para viajar. Bueno, y comentanos lo que fue la sensación de estar ahí en el momento con los demás jugadores, poder alzarte ahora con este campeonato, ¿cómo fue? No, muy emocionante, sobre todo teniendo en cuenta que la primera vuelta no pasamos tan bien, pero nos recuperamos la segunda, entonces pudimos finalizar con cuatro hoyos de cuatro verdes y eso nos permitió ganar. ¿Qué opinás de los demás jugadores? No, todos parejos, había, nosotros ganamos con siete menos, había como cinco parejas con seis, así que podía ser para cualquiera. Bueno, un siguiente campeonato a la vista, ¿cuáles son los proyectos? Vamos a ver qué hay, estamos esperando la Copa de Venus. Muy pronto, muchas gracias, felicitaciones. Gracias a ustedes.